hola chicas y chicos cómo están les saluda miren vamos a decorar estos tientos tengo estos tientos hacen ya como de dos años para acá y los quiero cambiar no quiero ya este color lo quiero poner bien mi estilo y para ponerlo en mi estilo necesitamos soga y eso es lo que vamos a hacer vamos a decorarlo con diferentes tonalidades de soga diferentes sogas diferentes estilos diferentes colores y eso es lo que vamos a hacer sumamente fácil sumamente económico ok en el dólar truy consiguen como por ejemplo yo creo que consiguen como algunas 4 o 5 clases de soga diferentes estilos gorduras y eso es exactamente lo que vamos vamos a decorar los tientos con soga y es solamente ponerle pega y darle la vuelta nada más después si le quieren añadir algo más un lacito o algo una piedrería o algo pues entonces ya eso es el estilo cada quien pone el estilo de cada quien esta primera línea es importante porque es importante que quede en la misma orilla porque si no cuando se vaya a poner el tiento queda de ladito y no es el punto ok ok el punto es que quede bien miren aquí esta puntita estaba la había picado ahí y estaba como suelta solo le vamos a poner te pega para que se ponga más derechita y entonces vamos a empezar a correr para arriba ok y vamos a hacer dos o tres líneas de esta y ya después vamos a comenzar con otra soga que a lo mejor va a ser esta que está aquí al lado y miren bien bien facilito bien bien facilito yo voy a esperar un ratito o sea voy a hacer dos o tres líneas y ya después cuando vaya a cambiar para otra línea voy a parar el vídeo porque ustedes saben lo que estoy haciendo de que me vale hacer un vídeo de 20 minutos cuando con cinco o diez minutos lo puedo explicar bien verdad entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a cuando yo cambie de la la soga voy a hacer exactamente lo mismo la junto donde termina otra donde termina una empieza la otra y así sucesivamente voy a tratar de avanzar aquí para la primera soga que vaya a cambiar hacerlo con ustedes hacer por lo menos cuatro líneas de esta y después cambiamos o la hace la pega la pone pegadita a la que ya está o la pone un poquito más arriba en ese caso pone la soga de arriba para abajo para que se queden juntitas tiene que estar bien juntitas y no quede pega al relieve porque la pega relieve no se ve nada bien es importante que queden bien por ejemplo esta esta soga que estoy utilizando ahora tiene unos un diseño miren si miran va de aquí 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 y es importante que la sigamos porque así va quedando más bonita la soga va quedando con el diseño de la soga ya hecho y aquí como no estoy viendo bien para acá voy de arriba hacia abajo ven la pega quedó más arriba entonces yo voy de arriba hacia abajo hasta que llegue a donde tiene que llegar ya estoy terminando voy a cambiar de soga y me quedo con ustedes hasta eso y después sigo terminando lo que sería la otra la otra parte estos tiestos quedan bellos con soga bellos bellos y estos tiestos yo los compré yo creo que fue a 39 centavos porque fue cuando acabó la primavera y los compré en Jogilobi pero estaban a 90% yo compré unos más pequeñitos creo que eran 9 centavos algo así bien barato pero bien 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 barato yo no fui a comprar tiesto y yo no soy mucha de comprar tiesto si compro tiesto me voy a jondir o a sitios así pero estaban tan baratos a 9 centavos 19 centavos 39 y como que me los tuve que traer porque yo dije como voy a dejar ahí no puede ser ok miren aquí esta también está deshiladita entonces lo que vamos a hacer vamos a ponerla hasta ahí y después aquí con la misma pistolita miren con la misma pistolita va soltando o estoy soltando pega para que ella misma coja el size de ella entonces aquí vamos a poner ya pega entonces cuando yo corté esto yo lo corté así pero ahora vengo así y lo pego aquí y cuando lo pegue queda exactamente igual miren queda exactamente igual como cuando cuando lo piqué ok entonces ahora lo que voy a hacer es ya vieron como lo pegue lo que voy a hacer es voy a engancharle a ustedes voy a seguir pegando hasta que termine y cuando termine pues regreso con ustedes ok porque ya saben lo que estoy haciendo y esto coge su tiempito ok eso nos vemos en unos minutos ok chicas y chicos ya terminamos antes de enseñarles el final les quiero enseñar miren esto es hilo de macramé con esto lo pueden hacer este tenemos yute este es 5 milímetros este es el que se consigue en el Dollar Tree viene en este color viene en este color también este yute brown así lo venden en el Dollar Tree pero color natural de este color de este color natural yo lo tengo en brown y esos colores era lo que les quería enseñar no sé si les enseñé esto también todos estos hilos todos estos yutes ustedes los pueden utilizar incluyendo el de macramé también pueden usar el hilo hilo el yarn que venden para tejer para bordar el gordito también lo pueden usar lo único que se ensucia entonces si lo van a hacer para usar inside the house con plantas artificiales le puede funcionar ese hilo pero si no yo les recomiendo que mejor usen yute o algo así más fuerte les voy a enseñar dos de los que hice yo comencé con ustedes yo comencé con ustedes con este haciendo este este lo hice lo hice antes este lo hice y es de acuerdo los gustos de cada quien por ejemplo a este le puse perlas si le gusta lo gramoroso pero también le gusta lo rústico porque no le ponen algo pueden ser raystone pueden ser perlas miren que lindo se ve y se ve muy bonito con las perlas miren que bello se ve el arreglo muy bonito de verdad muy bonito pero que si son rústicas fun house como yo pues entonces lo que hacemos es hacemos lo mismo le ponemos a este utilice solamente dos clases de yute y le hice un lazo con borlar y le puse una florecita para como yo todo lo que estoy decorando es verde en mi casa mis colores son blanco, negro y verde y por supuesto yute por eso le quise poner verde aunque no es este color verde bueno es color de hojas de plantas y todos tienen diferentes colores le va a este pero este lo hice simple solamente con yute y borlar y este lo puse perlas para los que le gustan más las cosas este glamorosas también ok que pueden decorar como ustedes gusten con lo que ustedes tengan con lo que quieran y como quiera se ven preciosos estos tiertos a mi me encantan los dos yo amo los dos yo amo el yute me encantan los dos si los quieren dejar así plain con nada así se ven beautiful también miren que lindo solamente necesitan el yute y ya con eso estamos no necesitamos nada más si les gustó este tutorial por favor déjenme un dedito para arriba compartan el video si ustedes creen que es necesario si ustedes creen que alguien le puede gustar miren estos tiertos se acuerdan que les dije que los compré en Hobby Lobby miren estaban a 9.99 en Hobby Lobby y yo los compré al 90% solamente pague 90 centavos por cada bond para ser más específica y los tengo más pequeñitos también y los tengo medianos eran más grandes que estos pero ya no quedaban medianos y más pequeñitos un día después se los enseño porque estaban en el balcón afuera y no quiero ir para allá ahora pero yo sé que uno yo pague 40 centavos 39 centavos o algo así perdonen el ruido de la secadora si hay gente que quiere hacerlo para vender sale perfecto lo pueden hacer personificado de acuerdo como la gente le guste se los piden a ustedes pues dame yute con burlap ponmele flores o aquí se le puede hacer copash encima del yute se puede hacer copash de copash so pueden hacer los personificados y eso sale mucho más chin chin carito ok los quiero cuídense y nos vamos a estar viendo en el próximo video chau chau bye bye chau 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 Gracias por ver el video.